Durante el Puente Festivo se han movilizado cerca de 447.852 vehículos sobre los diferentes ejes viales del departamento. Se espera un retorno de aproximadamente 162.000 vehículos, razón por la cual desde el Comando de la Policía de Antioquia se ha dispuesto de más de 350.000 hombres y mujeres de la Seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia para velar por la movilidad en los seis ejes viales del departamento, distribuidos en 24 áreas de prevención vial sobre la red nacional. Sobre los seis ejes viales nacionales que cruzan este departamento se han movilizado más de 480.000 vehículos. Esperamos que al finalizar el día de hoy haya un total de 580.000 vehículos movilizados. En este orden de ideas tenemos también una reducción de la siniestralidad en un 17% menos a comparación de lo presentado por el expediente anterior. Se han notificado de igual forma 90 órdenes de comparendo, donde las inversiones más recurrentes han sido condiciones técnico-mecánicas de los vehículos en mal estado y conducir su licencia de conducción. Desde el Ministerio de Transporte se ha dispuesto una restricción de vehículos de carga de 3.4 toneladas que aplica desde las 10 de la mañana hasta las 23 horas de hoy. También se ha coordinado con la concesión vial del túnel de oriente un reversible entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche en un solo sentido Río Negro, Medellín. Además, se han realizado 90 órdenes de comparendo por diferentes infracciones y se ha puesto énfasis en la prevención de accidentes con 148 pruebas de embriaguez, todas con resultados negativos. Como sabemos, los siguientes dos eventos que afectan la movilidad en la región son cierre total de vía por deslizamiento de tierra en la vía Santa Fe, Cañas Gordas, y se presenta un cierre total debido a un deslizamiento de tierra y piedras y paso controlado para vehículos livianos a través del llamado puente Paso Real en Santa Fe y Antioquia. En este momento presentamos situaciones especiales que afectan la movilidad, especialmente en el corredor vial que conduce de Medellín a Urabá, donde en el sector de Santa Fe tenemos pasos restringidos para vehículos livianos y en pequeñas costas nos afecta un deslizamiento que va a afectar totalmente la movilidad. Estamos recogiendo como vía alterna la vía Medellín-Caucasia-Montería-Urabá. La Policía Nacional hace un llamado a verificar el estado de las vías en el numeral 767.